no 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 eso fue una destrucción amigo amigo la cantidad de gente que te cruzas en este lugar alguien vio el segundo tipo hola amigos y amigas cómo están les traigo sin dudas la raid más épica que tuve del wipe hasta ahora fue tan pero tan impresionante en todos los niveles ya sea en la cantidad de pelea kills loot y acontecimientos que casi no va a llevar cortes este vídeo va a ser muy largo pero les prometo que cada segundo de este vídeo vale la pena hubo unas kills que fueron dignas de llamarme cheater literalmente ya van a ver de qué estoy hablando en el vídeo espero que les encante todo el vídeo entero y que por favor me dejen un like y un comentario para apoyarlo así como también se suscriban para no perderse ninguno más y acuérdense de que estamos en twitch ahora mismo en directo así que si quieren pasarse a saludar lo pueden hacer por ahí así que bueno amigos espero que disfruten el vídeo el vídeo fue en streets of tarkov como les digo una raya absolutamente impresionante se está convirtiendo en mi mapa favorito muy muy rápidamente lamentablemente me crece a mucho el mapa y demás no sé cuál será el problema exactamente seguramente de algo de la compu pero entre los streams y los vídeos no tengo tiempo de revisarlo ni ganas tampoco este jueves por suerte me llega una compu nueva así que voy a tener que montar una pc de cero voy a probar un 13 mil 900k y posiblemente una 40 90 si este vídeo llega a dos mil likes compro una 40 90 así que nada amigos basta de hablar disfruten el vídeo que fue totalmente épico y nos vemos en el próximo y me está esperando en la ventana estoy ¡Suscríbete! 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 Creo que es la zona de esta... ¿Puedo verlo? A checar, ¿no, pues? ¿Este qué le pasó? ¿Yo lo maté? Nailed. Sí, primero el full auto. Ok. Viene a la guerra mundial acá, boludo. Así que el de la reja murió, entonces. Está sosteniendo la net. Me imagino que tiene que ser de impacto, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ah, M4 era, ok. Tremenda puta guerra ahí, amigo, ¿eh? Ah, pues yo llegué acá y no pude lootear nada. ¿Cuánta gente matamos, pues? No me jodas, ¿en serio, boludo? Viene ahí, venganza. Está muy activa esta raid, amigo. Muy, muy, muy activa. Maté uno afuera del lado del auto. Lo que pasa es que no sé si hay más. Hay muchos tiros todavía. Pero la verdad es que si tuviera que apostar, digo que hay más. Una locura esta raid. Está llena. A ver, let's go. Te juro que todavía estoy tratando de recopilar cómo maté a este tipo de acá y no me acuerdo, boludo. ¿En qué auto decís que lo mataron, che? ¿De este lado o de este lado? ¿Parque o calle? No, no, no. Lo maté a tiro, sol. Me está empezando a gustar el pvp en este edificio, ¿eh? Está bueno. ¿Parque? Ok, ok. Después me fijo, amigo. Primero voy a despejar acá el loot. Tranqui. Sigo haciendo mi videíto. Estamos formando la llave. Y después nos fijamos bien. Bien jugado, pues. ¿Pasó alguien? O yo escuché mal. Me pareció escuchar a alguien correr, boludo. A ver, eh... Wow, mala mierda. Tenía un par de veteos. Mirá, ahí está la gente. Yo acá tiré mi mochila, ¿no? Pues ese. Bien. Por las dudas me voy a drogar. ¿Tengo manera de organizar esto en esta riga? ¿Qué carajo? What the fuck? ¿Qué nos? Ah, está el geshe o asistón. Ese tipo de AI. Ese es, ¿no? Ese... ok, ok. Para que no quiero que lleguen scavs y se quipen de free. Eeeh, MonkeyHalex, gracias amigo por esos 18 meses ya. Un año y medio en el canal, amigo. Gracias. Gracias, Monkey. Me gustaría que se pueda salir por acá. Le daría un toque bastante genial, la verdad. Al edificio este. ¿Está más roto que el Lighthouse? Sí, la verdad que sí. Viéndolo bien, sí. Está más roto. Más que nada por el espacio. Por el espacio que tiene. Yo, hasta hace una semana, sostenía que Lighthouse tenía más loot, pero... La verdad que este mapa tiene demasiado loot. Demasiado, demasiado loot. Y depende de cuánto sobrevivís, la chacana, por más que tenga ese precio ridículo que tiene, la podés hacer valer igual. Pero tenés sobrevivir. Sí o sí. Pagarse se paga. Solo si sobrevivís. Si morís tipo mayoría de las raids, no hay fucking chance. Ese es el mismo chabón que escuchamos antes. ¿Por qué carajo va rotando de esas maneras? Uf, está gordo ese. Ah... ¿Se acuerdan que les dije que escuché un HK? Me parece que ese es el del HK. Está gordísimo ese pibe, eh. No sé si tipo omega obeso, pero se lo ve bien como mínimo. Se lo ve relativamente bien. Ese tipo se está acercando cada vez más. Lo vengo escuchando hace rato ya. El pibe soy yo, que me sentaron. Ah, ¿sos vos? Ah, pero si dijeron que mataron a uno en el auto y después dijeron CS. O sea, el chabón que dijo que CS era el tipo que te mató a vos, están todos en el chat o que no entiendo. La 64 Concordia también está bastante bien. Sí, me dijeron varias veces. No lo reviso por, digamos, por la rutina que estoy haciendo. A ver. Opa, bueno. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ni tan mal. Más o menos. Tengo una semanal de extraer 18 veces de Streets, así que los pameo. Pero se hace difícil extraer por todo el PvP, pero si estamos ambos a cajaja. Bueno, bien jugado todos entonces. No me acuerdo dónde carajo dejé la mochila. No era la mochila lo que yo tenía que agarrar, ¿cierto? Era el rig nada más. ¿Me estoy olvidando algo más aparte de esto? Eso era todo. Sí, sí, estoy pensando, pero... La Asval está buena. La M4 está buena. Pasa que siento que necesito espacio. Y me caga el surf, la verdad. El surf es lo que más me caga, boludo. Yo creo que voy a subir esto, ¿sí? Total. Y lo pierdo, lo pierdo. Una cosa así. Y voy a meter el casco ahí. Ahora sí. ¿Hola? Y ese casco me cago. Lo dejo ahí. Y fue. Bien, ahora yo lo tiro. Esto se va a la mierda. Me chupo un huevo. Las vendas después las puedo tirar también, etc. Venga, ala, ese tipo está extrayendo. Venga, a ver. No, 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 no. No, 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 no Eso fue una destrucción, amigo Se alinearon justo Los hice piso con el mismo mac, boludo God damn GG Se está convirtiendo en el holy fucking raid, amigo What the fuck Dios Man What the fuck, amigo Este se está convirtiendo en mi mapa favorito Muy rápido, amigo, eh God damn El pvp que hay acá Holy Dios Amigo, la cantidad de gente Que te cruzas en este lugar Me arriesgo todo y tiro al surf Literalmente lo voy a hacer, soy muy greedy, boludo No debería, pero lo voy a hacer igual Holy fucking shit No, es que el loot es in... No sé qué agarrar Lo que pude haber hecho ahora que lo pienso es haber cambiado mi asbal por la otra Pero... Ups Que cagazo Holy shit, amigo Mi puta locura Marquito, gracias por los bits, amigo Seba, gracias por los 8 MC Prime Muchas gracias, chicos No me toque, porque si me está crasheando el cerebro literal de esto Son... Es mucha mierda, boludo Es mucha mierda Porque literalmente no sé dónde carajo meterme Me está empezando a crashear el cerebro Literal Porque no sé dónde carajo poner el loot Ah, mira Acá podría llegar al surf Tenía buenas balas Voy a llevar el surf ese chon mierda Solo porque no quiero ir a buscar el mío Total, lo mismo Y me voy a llevar la TV 110 Esta voy... Ahora tengo que ver cómo carajo organizo las mochilas No tengo ni puta idea que voy a hacer todavía Estoy pensando La realidad es que no sé Este grip de acá me lo meto en el horno No lo quiero Nos deberíamos apurar igual, eh Sin dudas Deberíamos apurarnos ¿Cómo voy a internarme en streets? ¿Me voy a pegar una internada en streets cuando me venga la nueva compu, amigo? No tiene nombre, eh Déjame pensar A ver, swap Vamos a sopear mi arma por esta Porque es un quilombo esto, pues La verdad Eh... Ok, perfecto Search Esto va a ser mi arma, entonces Perfecto Doble láser para más intimidación Ahora El tema es acá Me está creyendo el cerebro muy duramente Y no sé dónde meterme Y no sé dónde meterme Para Deja de pensar Esto no lo necesito Esto tampoco Esto me cago ¿Qué? Ok, perfecto Ok, perfecto Esto lo quiero ¿Este M4 entra ahí? No No entra Salvo que Me cago en eso Me cago en eso Me cago en el motor Me cago en la leche Me cago en este mag Me cago Me cago En las balas extras Ok A ver Más o menos Ahí está Más o menos Estamos, ¿no? Conducto de armor Nah La pensé, pero no Prefiero ir con armadura Creo que ahí más o menos estamos Podría suapear cascos y eso Pero tiene el visor roto Y prefiero no hacerlo, la verdad Por liberar cuatro espacios No me parece que valga la pena Estar jadeando como un puto imbécil Ok, vamos ¿Cuánto peso? 68 kilos Mánageable Todavía me puedo mover No sé si regenero caminando Eso sí Hay que ver si regenero Estamina caminando Cosa que dudo mucho No, no regenero un carajo En la esquina donde morí Tengo dos leones Por si te interesa No, no Olídate Son muy grandes los leones No puedo hacer nada Ya estoy bien ahí El único problema acá Es que no regenero Estamina mientras camino Es una paja eso Creo que me voy a dopar Definitivamente lo amerita Si no me voy a tener que frenar Cada dos segundos Y no puedo Porque ahí Hay alguien Literalmente hay alguien acá Alguien vio el segundo tipo ¿Cuál es la paja? Amigo ¡Holy shit! Soy un ajo Amigo Son players Pizzikin' and scabs ¿Cuál es la paja? Amigo La galletita Que le puse El segundo ¡Holy shit! Amigo ¿Qué es esta raid? ¿Qué mierda Es esta raid, man? Dios mío, man No entiendo nada ¿Qué es esta raid, man? Me caga, eh Me caga, me caga, me caga bastante El tema de la M4 esta Voy a tener que dejar una de las M4 quizás Porque Va, aunque no sé si me rinde llevar Te juro que esta raid No tiene ni puto sentido, eh No tiene Voy a dejar la M4 esa, me parece Porque prefiero llevar la segunda rig Una arzaza, amigo Dios santo, amigo Esta creo que es sin duda Es una de las mejores raids que tuve en el wipe hasta ahora La cantidad de gente Este lo digo ahora Es mi mapa favorito, literal No sabía que almacenaba tanta gente O sea, el simple hecho de que se puedan meter 15 a 17 personas en este mapa Ya lo hacen, espectacular La verdad que no tenía ni puta idea que era así No, no lo sabía directamente No lo sabía Es absolutamente impresionante La de acción que se puede llegar a armar Si se toca uno medio inactivo Es que, eh, medio medio, ¿no? Pero si te llega a tocar activo el mapa Así como ahora Es pelea Es pelea Tras pelea Tras pelea Tras pelea Tras pelea Es la mierda más frenética que hay Me encanta Me encanta, amigo Es impresionante Es una cosa Maravillosa, la verdad Una maravilla Para ¿Qué es esa pistola? La quiero Give it to me ¿Puedo correr si quiero todavía? Mula No, no, no No hace falta No hace falta Tranquis No hace falta mula What? Man, me están baiteando Me voy a morir ¿Qué? No, amigo No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué hace ese tipo muerto ahí? ¿Lo podrás llevar a este mochilo o no? No A menos que No, no, no se puede No se puede No se puede Ya que estoy Yo sigo agarrando Ya está Ya que estamos acá Sigamos agarrando Suapeé mi armadura Fast MT Nice Este AK-101 Tiene muy buenos Attachments La del chabón Este es el tipo Que estaba muerto afuera By the way No, no se Es ridículo esto Es ridículo, amigo La arma de esto La voy a tirar La M4 Esto la voy a agarrar Mi cabeza, amigo Va a explotar No se que agarrar Y que guardar Amigo, nunca vi tanto loot En mi guida Literalmente Listo Let's go Listo Perfecto, boys Vamos Me marcó loot ¿Qué es? ¿Qué me marcó? Ah, la lata esa Quiero recuperar Esta mina Sí o sí Porque tengo que pegar Ese salto de ahí Me voy a hacer la mula Solo para no Hacer el salto Porque ya veo que no salto Y me cagan a tiro A los snipers Sería horrible eso A ver, ¿puedo saltar bien? Sí Vamos Holy fucking shit, amigo Listo God damn, amigo What the fuck No sé ni cuánto dura el mapa Pero fue 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 Algo fue esta raid Algo fue, boys No sé Este es el loot Boom Acá tenemos las armas Me acaba de crashear la computadora Me acaba de crashear la computadora Por favor, no crashees Por favor, no crashees Por favor, no crashees Por favor, por favor, por favor No crashees No crasheó, pero me cerró el game Me va a dar algo, amigo Tanto loot crashea ¿Cuántos kills hice? Por favor, reconectame, please Quiero extraer y ver los kills Dicen que 9 No creo que 9 Ni en pedo Nada, nada, nada Dale, meterme, please Quedan 8 minutos No, es que no me reconecta Cuando se queda ahí colgado Rezado Lo que más paja me da de todo Igual de no poder reconectar Si fuera así Es no poder cuánto daño hice Y cuántos kills hice El loot no importa El loot va y viene No pasa nada Bueno, bien chicos Igual, bien Buena raid, boludo Buena raid Fue una de las mejores Del wipe sin dudas Literalmente Estuvo muy nice No, pero este juego es una mierda Es una mierda La